Hola chicos, bienvenidos al canal de Inme. Como parece, hoy estamos en la siguiente parte de Slime Rancher, aquí viendo como explotan los boom Slime. Bueno, quería comentaros, un suscriptor me dijo que había un bug en este juego. Y sí, me puse a investigar un poquito. Básicamente subís aquí arriba, ¿vale? Y desde aquí, puedes llegar hasta esta zona. Básicamente de aquí puedes ir a todo el mapa. O sea, vamos a investigarlo un poco. La tega y se me ha recargado el Deep Pack. Madre mía, como explotan los Slime Boom esos o Boom Slime. Y de aquí, como veis, puedes ir a cualquier sitio. Es un bug que no está bien abusar evidentemente de los bugs, pero te puedes hacer una idea de básicamente qué es el mapa. Es increíble, ¿no? Voy a llegar hasta partes que creo que no están custodian. Esta es la parte que compré, que está aquí abajo. Se supone que estaba el charquito de agua para los Slime de agua. Y los Honey, los de miel. Y por aquí no sé qué habrá, la verdad. No sé si habrá algún easter egg o algo. No. Bueno, el mapa, como veis, no es muy grande. O sea, viendo el bug este o... Supongo que la arreglarán, ¿no? Subirán la altura de... Madre mía. Ay, que no puedo subir. Supongo que la arreglarán subiendo la altura del edificio o subiendo eso de ahí o aquello de allí. Porque no sé si por allí también se puede ir. A mí me dijeron que este era el sitio por el que se podía ir. Y vamos a pegar una vueltecita, ¿no? Bueno, mi misión en esta parte es alimentar al Slime Tabby, al gordito, con gallinas. A ver si consigo la llave. Estaría bastante bien. Y puedo entrar a la otra zona que está, pues, bloqueada. Madre mía, es que se ve todo eso. Y esto que está aquí en construcción, como veis, no hay nada. Absolutamente nada. Madre mía. No sé, es súper curioso, porque me lo dijeron y dije, no me lo creo. Pero sí, resulta que hay bugs en todos los juegos. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Me voy a dar un poquito más de vuelta por aquí. Vale, aquí tengo que saltar, si o sí. Con el jetpack. Venga, cárgate. Carta muchísimo en cárgate. Uy. ¿Y aquello qué será? A ver, si voy por aquí. Que no se vea. ¿Esta zona cuál es? Vale, esta zona sí que la... Uy, ¿qué es aquello? ¿Lo de allí qué es? A ver, si podemos ir. Así vemos que nos espera también en el mapa. No está bien aprovecharse estos fallos, porque son fallos de programación y demás. Pero bueno, seguramente no sea el primero que lo haga, ¿no? Entonces, pues bueno. Justo así esta zona. A ver, ¿qué hay por aquí? Tampoco ya os digo que me voy a aprovechar de este fallo. Simplemente quiero explorar un poquito la zona, verla y demás. Vale, parece que está en construcción por ahí. Y a ver, ¿qué hay por aquí? Y pues ir a cualquier sitio. Allí, ¿no? Y otra zona de construcción, ¿no? En teoría. Pero esta, a ver, puedo bajar en teoría aquí, ¿no? ¿Esto en teoría qué es? Porque no hay ningún slime aquí. Esto supongo que lo estarán construyendo, ¿no? Como es una versión Early Access, estarán construyéndolo. Y me resultaba curioso el comentaros este, pues, pequeño glitch o bug, o llamarlo como queráis. Bueno, y así ya lo conocéis, ¿no? Ahora como vuelvo, espérate. Aquí he escuchado agua. Sí, mirad, porque parece que todo está ya construido. Simplemente faltaría, pues, decorarlo y demás. Vale, he venido por ahí, ¿no? Si le tengo la vuelta. Pues nada, vamos a subir por aquí. Ay, me joder con la estamina. Venga, chico, venga, 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 carga. Venga, cargale, cargale, cargale. No, me quedé. Venga, 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 venga. A ver, venga, cárgate. Tardas años en cargar. Vale, ese golpe de fuerza ahí. ¿Por aquí dónde será? Madre mía, estoy enseñando todo el mapa ya. No quería hacerlo, porque, bueno, al fin y al cabo es un fallo, pero seguramente lo hayáis visto muchos de vosotros, entonces, ¿por qué no? Vale, aquí. No sé por dónde estoy yendo, pero estoy yendo. Vale, y ahora voy a saltar aquí perfectamente. Y ahí arriba. Venga, 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 venga. Buah, yo no creo que llegue ni The Blast, ¿no? Vamos a intentarlo. Si muero, pues, muero como un héroe. Uff, 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 anda, si esto es mi zona. He pegado la vuelta al mapa ya. Bueno, pues nada, vamos a coger gallinas para alimentar al slime gordito. Y yo quiero pasarme el juego legal. Ya habéis visto el fallo, ¿no? Bueno, está un poquito comentándolo. Zanahorias, gallinas, mientras han gallinas. Gallinas a saco, gallinas a saco, gallinas a saco, gallinas a saco, gallinas. Soy el rey de las gallinas. Vale. Eh, está leveando por aquí. Más. Venga, salid más. Venga, salid más. ¿Dónde están? Madre mía, que estoy a tope, estoy a full. Ahí. Más, 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 más. Ay, que puedo llevar, es verdad. Pensad que podía llevar solo 20. Me acordaba que ya había actualizado el mecanismo que llevo yo. Yo creo que con 25, a ver. Yo creo que puedo conseguir alguna, 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 ¿sabes? Alguna más, alguna más. Vamos a almacenar aquí las zanahorias. Y esto, pues, eh, el pogo es de aquí, ¿no? Sí. Vamos a coger esos pogos. Vale. Más gallinas, por favor. Vale, tres más, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor. Porfita. Se escucha por aquí. Vale. Vale, ya tengo 30. Vamos a alimentar al tabi. Al tabi gordito. Esto seguramente me venga muy bien a almacenar los pocos caídos por aquí. Vamos a ver qué tal. Madre mía, los fósforos slime se vuelven loquísimos. Tengo 4.000 de dinero. Atención. Que puedo comprar cualquier cosa. ¿Y qué me dan? Trabi plor, rostro y carrot. No me interesa. Ya se lo puedo tener cuando quiera, así que... Para ti. Voy a coger... Hostia. Voy a coger los pin plor de las zanahorias. Los pin plor de las zanahorias no me interesan. Vale. No. Se lo comieron. Están las zanahorias por aquí. Disculpad. No he pagatado. Pin plor, pin plor, pin plor. Vale. Tengo 27 y ya es pin plor, pin país. Veremos en próximas actualizaciones qué hacen, ¿no? Porque me sorprende el hecho de que haya tanto mapa y esté tan desaprovechado. Pero bueno. Ya os digo, yo creo que... ¿No? ¿Dónde ibas tú? Yo creo que expandirán muchísimo más el terreno. No les costará mucho hacer... ¿Qué no dices? ¡Uno! Ya iban a emocionados a comérselo. ¡No! No, 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 no. Fuera. Ay. Pin plor, tengo 30 ya. Ups. ¿Aquí es gallina? No, 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 no. Vale. Perfecto. Vale. Pues todo está correctísimo, ¿no? Vamos a... A ver... Mmm... Tavis. Hola, Tavis. Ya que hay gallinas, por si acaso. Eh, canobias. No. Me cago en... No, mi po... Mi po... Tío, ¿qué crees? Deja mi canobias. Está el de Tar por aquí ya. Ya lo estoy escuchando. Vale. Era aquí. Aquí. Bueno. Vamos a alimentarte, gordito. Vamos a hacerlo legal, ¿no? ¿Con cuántas le... Necesitará? Buah, 30 y... Madre mía. Al más de 30 necesita. Pues nada. Vamos a dar unas toni... De estas. Perdón. ¿Me ha soltado algo? No, 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 no. Tiro la gallina. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gallina. Vale, la cogí. Sal de aquí. Sal ya. Vale, vale, vale. Wow. Muy bien. Eh, pues vamos a por más gallinas. Va a ser la misión de hoy, ya os digo. Me cago en... Se escuchan de pollos, pero no me interesan. O sea, pollitos no me interesan. Quiero gallinas hechas y derechas. Zanahorias. Todas que pueda. Bien. Zanahorias por aquí. Zanahorias por... ¿30 zanahorias tengo ya? Madre mía. Y yo que pensaba que no tenía. Pero... No sé, venir con papi. Vale. Vamos a... A ver. A repartir estos pogoflits. ¿Qué me dices? No. A ver. Se escucha a kilómetro las explosiones. Y salgo... No. Se me han salido. A ver, ¿cómo lo hago? Zanahorias. A saco. Voy a coger los... Los boomer slime estos que me han escapado. ¿Veis? ¿Veis? Dios, es que no puedo acercarme ahora mismo. ¿Ya? 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 Que salvajada, por Dios. No. Seré tonto. A ver. Ahí tengo más pollitos, pero no quiero gastarlos. Quiero cogerlos yo manualmente. Y esto, pues, lo rellenamos a saco. Perfecto. Los plos los tenemos que vender. Los pogo para los slime de fósfor. Vale. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Zanahorias para mí. Zanahorias para mí. Vamos a plantar siete aquí. Nos dejamos de tonterías. Y aquí metemos, pues, las demás. Aquí metemos, pues, eso. Unos cuantos. Vale. Y... No sé que estáis hambrientos. Pequeñines. Vosotros tenéis... No tenéis gallinas, ¿no? Ay, madre. Si no os cuido yo, ¿quién os va a cuidar? Bueno, os cuido una... Una stony. Supongo que los modificará, ¿no? A ver. Tengo curiosidad. Ha soltado. Ha soltado tres. Bueno, ahí tenéis. Para comer. Y, eh... Simplor, vender. Vale. Lujo. Pues, nada. Aquí estamos vendiendo caquitas. ¿Qué es lo siguiente? Vale. Lo siguiente es pasar la noche. Vamos a pasar la noche tranquilamente. Sí, ya sé que es la una del mediodía. Pero quiero que aparezcan o hagan respawn más gallinas. Entonces... Madre mía, eso se vuelve loquísimos, de verdad. Vale. Los fosfos están ahí comiendo. De lujo. A ver las gallinas. Vale, ya he visto aparecerá por allí. Pogos por aquí. Perfecto. ¿Dónde está la fruta? Pero, ¿por qué no se recoge? A ver, vale. Vale. Todas las gallinas que pueda recoger van a ser bienvenidas. Sin duda. ¿Dónde están? Me encanta como... Porque cuando no las coges... Porque como que se marean, ¿no? Mora mucho. A ver. La marja llena. Bueno, diez más. No está mal. El Pogfruit no me estoy forrando. Me encanta. Eh. Te he visto. Es que mola porque cuando las coges tras de una zona... Vuelven a aparecer. Es super gracioso. A ver. Venga, ¿dónde estáis ahora? Me parece que es otro bug, ¿no? Este. Pero bueno. Yo creo que lo corregirán todo esto. ¿Qué harán en un futuro? Joder. Coge la gallina pistola, por Dios. Parece que con el tiempo vas a peor. Vas perdiendo eficacia. 25 gallinas. Perfecto. ¿Pero por qué no la coges? Si la tienes recta. No me ha movido, por si acaso. 29. Y 30. Me hace muchísima gracia. En serio. Es algo... Solo lo puedo entender yo. Estoy un poco... Son normalitos. A ver. Vamos a recolectar pocos. Y zanahorias. Perfecto. Vale, pues... Aquí tenemos ya un almacén considerable, ¿no? Por si acaso necesitamos... Pum. Pum. 25. Mola. 5 que más, cierto. Hostia, esto está dando... Voy a meter una gallinica aquí. Dioos. Están loquísimos. Yo comía los Goom Slime a todo esto. No me acuerdo. Eh, eh, eh. Es tan óreos. ¿Qué hago? Los Pink Slime en sus... Vida. Pues este para mí. Vale. Gallinas. Me parece correcto. Y zanahorias. Me parece más correcto. Vamos a ir por aquí abajo. Siempre hacemos el mismo recorrido. Si os dais cuenta. Porque básicamente siempre aparece en el mismo lado. ¿Qué tal me? Ah, espero que se lo han comido. Vale. Pues gallinas más. Oje, le vamos a dar a lo tonto, a lo tonto. En prácticamente dos días que han pasado en el juego. Vamos a darle casi treinta... Sesenta y... O sea, cincuenta y nueve gallinas. Qué exageración. ¿Cuánto necesitará para que me dé la llave? Quiero que me dé la llave y descubrir el siguiente mundo. Antes de que se... He recogido pimplos sin querer. Y una gallina más, vale. Ya tengo todas las gallinas que necesito. Bien. Treinta más baja. Se sienta en total. Es que realmente yo creo que puedes subir a cualquier parte del mapa con el simple jetpack. Así que... Vale, come, 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 come. Uy, va. Reventió, no más. No. No. Vamos a guardar las gallinas. Venga, multiplicados. Madre mía, que se están saliendo. Espérate, espérate. Espera, 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 espera. Las cajas esas me interesan mucho. Guau, 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 guau. Espérate. Sanadorias para ti. Y estos que comían. Carne. Mmm. Vale, pues. Ahora con unos cuantos gallinicas. Con diez. Yo creo que sobran. ¡No! 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 Vale, perfecto. Pocos. Vamos a meterlo. A ver, estos comían. No, estos no comían. Bueno, no pasa nada. ¡Comed, pequeñines! ¡Comed, comed, comed! ¡Ay! Tengo los de miel allí, muertos de risa. ¡Wow! Se me van a morir. Pero no pasa nada. Porque puedo conseguir más. A ver si me dan la llave o qué me dan ahora. Me encanta la musiquilla. Vamos a sobirla un poco más. A todo esto. Ay, qué manchosa. Pi, 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 pi. Realmente no me interesan los piliplos. No sé por qué. O sea, tengo demasiado ya, demasiado dinero y demasiado... A ver, ha aparecido un slime ahí. Un tabi slime. A ver, estaba aquí a girar. A ver yo las cajas que nos dan. Vale, un hard bet. Y esto. Vale, un kuberri. Pero no me da nada más. Me parece muy bien, ¿no? Todo... Todo esto para nada. O sea, he alimentado al gordito. En fin. Pues nada, recoger caquitas de estas. Y yo qué sé. Vamos a probar una cosa. Vamos a mezclar un hard bet. Un hard bet de estos. Y un kuberri con alguno de los que tenemos ya. Bien. Zanahorias. Uy. Este me hace daño. Me hace pupita. A ver, 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 a ver. Qué felices son todos los slime. Bueno, mi objetivo ya de este capítulo yo creo que lo he conseguido de sobra. Madre de dios. ¿Estos no paran de creer? Vaya exageración de gordos. A ver, quería hacer... Ah, eso. Exactamente. Si mete aquí uno de estos, ¿qué pasa? ¿Pasa algo especial o...? ¿Se mete un kuberri? ¿No pasa nada especial? Yo pensaba que sí. Bueno, pues vamos a hacer ya... Vamos a ir acabando el capítulo. Vamos a vender todos los slime que tengamos. Absolutamente todos. Ahí con cuantos neos nos ponemos. Y ya con el... No, 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 no. Dios, 60. Son súper fuertes, ¿eh? Las expresiones de estos locos. Estos están súper felices. Vale. Estos... Me van a llegar a 29, ¿no? De estos. Sí. Vale, pues a vender... Bimplor, Bumplor, Rockplor y Taipplor. Tengo todo ya. Tengo todo. Me falta el de agua. Bueno, y el verde ese tampoco... No sé dónde está. Bumplor. Un plor. De acuerdo. Un plor. Madre mía. Si es que está rotísimo ahora mismo. Y esto está mucho de hambre. Vamos a darle un poco de pollo. Pollo, pollo, pollo. Venir, gen, gen. Y ahora voy a echarle un ojo también a los... Se vuelven locos cuando... Bueno. Bueno, 18. ¿Pero no comen todos o qué? Venga, a comer. 26 y 14. ¿Por qué me ha sueltado los negros? ¿Por qué me ha sueltado los tabis? Bueno. Pues... Lo recolectaremos. Vale, mal. Vale más caro los tabis. Interesante. Eso es bueno. Casi. Voy a llegar a 8.000 yo creo, ¿eh? Sin duda. Pero me queda más fósforo y más... Y los de miel. Así que... A ver. Y más tabis. Buah, buah. Sí. Sin duda llego a 8.000. Lo voy a pasar. Así que... A ver. Voy a por los de miel. Voy a coger estos. Dejaré un poquito ahí. No voy a vender todos los slime rositas estos. Los pink flor. Necachis. Necachis. Recolectar luego. Y... Vale, allí. Vamos a por los de... Los de miel se me están muriendo, macho. No sé cuidarlos. Soy un mal padre. ¿Eh? Me quedo. Prometo que os haré comida. Bueno, pues están felices. Vale. Y 12 de estos. Pues vamos a ver cuánto es en total. También tengo que ver el cultivo de pogos. A ver cómo se hace. Y... Un poco más ya. Le queda este capítulo. Vemos. Vemos el dinerito que tenemos. Y... Al turrón. Casi 9.000. ¡Ih! Se me ha quedado pillado. Vale. Pero... Un logro. Vale, chicos. Pues lo dejamos por aquí el capitulillo. Casi 9.000. Y nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!